Empecemos. Ok, bueno, como veo que pues igual eres docente, me gustaría que me respondieras sobre qué opinas sobre la violencia de géneros. La violencia de géneros, estamos hablando del género femenino y masculino, ¿verdad? Así es. Pues creo que a pesar de que estamos en pleno siglo XXI y que ha habido diferentes cambios, ¿verdad?, para la igualdad entre el hombre y la mujer, todavía es necesario seguir trabajando porque pues realmente eso de que dicen que somos iguales todavía falta mucho para que sea así. Este, he visto que pues que la mujer aún sigue siendo minimizada por los hombres, o sea, les cuesta trabajo a los hombres aceptar pues la igualdad de género. Tal vez porque tienen ideas retrógradas, de antes, o porque son machos misógenos. Yo siento que ellos están ya siguen trabajando sobre eso porque pues no se podría decir que realmente ya estamos a la par, ¿verdad? Sí. Creo que todavía nos falta y pues para eso hay que seguir trabajando para que seamos pues iguales, tanto el hombre como la mujer. Ok. ¿Y este tipo de problemáticas se presentan en el contexto escudal? Pues sí, hay, por ejemplo, cuando tú estás trabajando y dentro de la plantilla donde tú estás trabajando y hay hombres y mujeres, pues sí se detona cierta competencia, tanto en el hombre como en la mujer. No, ok. No, ok. No, ok. Entonces, básicamente, pues sí, entre maestros, pues sí, compiten, ¿no? Hay competencia, sí. Ah, ok. Aparentemente se ve que no, pero sí la hay. No, no, ok. Este, ¿y sabes este sobre la diferencia, sabes este diferenciar sobre feminicidio, homofobia y lesbofobia? Diferenciar entre? Este, feminicidio, homofobia y lesbofobia. Bueno, homofobia es como que le tienes miedo a las personas que son, que son gays, transexuales, pero en las otras dos la verdad no. Ok. ¿Y crees que, este, pues, están pues relacionadas sobre, con la violencia de género? La verdad, yo pienso que, ay, no te preocupes, espero, no te quiten la pregunta. No pasa nada. Y, este, pues, ¿tú crees que sea importante informar a la comunidad escolar sobre, pues, la violencia de géneros y de qué manera lo harías? Yo creo que sí que es importante, es importante comunicar, ¿verdad? Sí. Que aún en este tiempo, en esta actualidad, se sigue viviendo la diferencia de género, ¿Y cómo lo haría a través de conferencias, a través de charlas, talleres, tanto como para los, desde la edad temprana como para los adolescentes y los adultos? Pues comenzaríamos, yo creo que desde la edad más temprana para, pues para editar, ¿verdad? Con ese, con esa cadena que es la que yo creo que venimos arrastrando desde hace tiempo, en que pues se ha pensado que el mujer pues debe tener este, ese tipo de trabajo que es el doméstico, ¿verdad? Entonces yo creo que para editar o terminar con eso sería muy bueno practicar talleres, charlas, este, no sé, círculos de mesa en los grupos de las primarias, de las secundarias. Muy bien, muy bien. Bueno, pues yo creo que pues ya, este, porque creo que concluye, pues, este. ¿Cuál es tu perspectiva sobre la violencia de géneros? ¿Cuál es mi...? ¿Cuál es tu perspectiva, este, sobre la violencia de géneros, Afir? ¿Qué opinas sobre eso? ¿Sobre violencia? ¿Cómo? ¿Sobre violencia de géneros? Sí. ¿Sobre cómo qué va a hacer tu investigación? O a ver, dime. Primero dame un panorama. Ok, espérate, deja, es que lo que pasa, espérame, mira, lo que necesito es este, saber, por ejemplo, ya sabes que pues, la violencia de géneros, por ejemplo, en, diga, pongámoslo en el entorno escolar, este, ya sabes que, pues, ahí no hay, no hay, no hay desigualdad, ¿no? No hay desigualdad, tanto entre mujeres, este, con hombres y así, ¿no? Sí. Ya, así es. O... Pues, en la sociedad, simplemente en el trabajo, o sea, los trabajos no son los mismos, en mi caso, en la universidad, por ser una institución pública, el hecho de estar regida bajo la política, le dan preferencia a los hombres y a... Y a los que tengan, pues, mayor palanca. Ok. Entonces, no es justo porque las mujeres trabajamos más que los hombres, que se supone que nada más administren. Entonces, no creo que haya equidad a esas alturas del partido. Ok, entonces, básicamente, pues, también esto lo relacionas en el contexto escolar, ¿correcto? Así es. Ok, y ¿sabes la diferencia entre feminicidio, homofobia y lesbofobia? Feminicidio es que, pues, homicidios a mujeres, homofobia es tenerles así como que no te gusten los gays, que los, como que les discrimine. Sí. ¿Y cuál era el otro? Lesbofobia. No, que no se quede. Ah, ok, no, no te preocupes, no pasa nada. Y en este caso, ¿crees que sea importante informar a la comunidad escolar sobre el tema? ¿Y de qué manera lo harías? Sí, se le debe de informar a todos los jóvenes ahorita sobre la violencia que se puede suscitar simplemente en el noviazgo, desde ahí se produce la violencia. Y el hecho de que haya tanta apertura ya con los sexos, todavía no son bien aceptados por todos y, pues, existe la discriminación desde los niños. Y de qué manera, de qué manera, este, pues, informarías, pues, así. Porque tiene que haber clases de educación sexual, primeramente, psicología, para enseñar valores, y de autoestima también, para evitar el bullying y todas las cosas. Muy bien, muy bien, perfecto. Ok, este, pues, conforme a las entrevistas, este, ambos, este, coinciden, este, tanto la docente como la trabajadora, este, pues, coinciden en la primera pregunta, coinciden que, pues, sí, este, sí hay mucha, pues, ahí, este, pues, sí hay, este, violencia de géneros y todo eso, ¿no? Las expresiones parecidas. Y sobre las situaciones, este, o sea, presentadas en el contexto escolar, igual son ambas distintas, pues, unas, este, pues, como el docente, pues, sí ve muchas cosas y también el trabajador administrativo, pues, también ve otras. Este, y sí, este, bueno, la docente, pues, no sabía, no sabe mucho sobre lo que es la desfofobia. La, el administrador, pues, sí sabe de las tres feminicidios, este, homofobia y desfofobia. Y, pues, en relación a feminicidios y homofobia, pues, ambas, este, pues, sí, ambas coinciden, este, ambas coinciden, este, en ese aspecto. Entonces, este, y, pues, sobre lo último, este, sí, de igual forma, ambos, este, pueden aplicar, ambos pueden dar a conocer este tipo de información de diferentes maneras. De igual forma, la otra persona, el docente propone talleres y todo ese tipo de cosas. Y, de igual forma, la administradora, este, pues, de, pues, sí, este, ella, pues, propone, pues, igual, igual a los jóvenes y todo eso, este, darles a conocer toda esta problemática, pues, como mi conclusión, pues, sí, este, pues, sí es importante que todos sepan esa información, ya sean docentes o quien sea. Tienen que saber esta información. He hablado.